¡Ay! Y de siempre el mundo indestinuido, no puede volver, buscar el amor de los bravos, quiero cantar, cada mano va a ser, yo por la ventana a su vecina, ¡ay! Y de siempre el mundo indestinuido, no puede volver, buscar el amor de los bravos, quiero cantar, cada mano va a ser, yo por la ventana a su vecina, ¡ay! Y de siempre el mundo indestinuido, no puede volver, buscar el amor de los bravos, quiero cantar, cada mano va a ser, yo por la ventana a su vecina, ¡ay! Venga yo me quiero, siempre le decía, haz tu amor, haz tu amor.